La leucemia viral felina o VILF es una enfermedad infecciosa que puede afectar a gatos de cualquier edad y se va a caracterizar por provocar neoplasias espontáneas, supresión de la médula ósea y supresión del sistema inmune. Al igual que todos los virus de la familia, tienen la enzima transcriptasa de reversa que le permite copiar su ARN simple en un ADN doble, lo que ocurre después de la infección celular. En el momento que sintetiza este ADN, pasa a denominarse PROVIL, que es el que va a entrar al núcleo de la célula y se va a integrar el material genético de la célula huéspeda, lo que va a hacer entonces que a partir de ahí empiece a sintetizar las proteínas para el virus. Algunas de estas proteínas virales que sintetiza es la P27, que se produce en gran exceso. Y esta es muy importante porque es la que se utiliza para el diagnóstico, el test de ELISA por inmunocromatografía, para el diagnóstico de leucemia viral felina. También se observa la formación de antígenos, como el antígeno de la membrana celular, que es el que se denomina FOGMA, y que es el que le atribuye la formación de tumores. Entonces vamos a tener tres grupos. El grupo A, que es el que se encuentra en 100% de los casos de los datos infectados, pero siempre se termina asociando al grupo B o al grupo C. Estos, en esa asociación, provocan o inmunosupresión, o en el caso del antígeno B, que es el que produce el antígeno FOGMA, que es el que desarrolla los tumores, también puede provocar anemia. Y cuando el subgrupo A está asociado al subgrupo C, son muy frecuentes las anemias, principalmente de las células troncales de la serie eritoide, causando aplasia medular y anemia no regenerativa. Entonces, podemos decir que el virus de la inmunodeficiencia felina, sus principales características van a ser que poseen tracitaza de reversa, que tienen capacidad de hacer latencia en médula ósea, que es inmunosupresor, que es considerado una de las principales causas de muerte en felinos, que es un virus oncogénico, ya que predispone a la aparición de tumores. Con respecto a la epidemiología, este virus no tiene predilección por raza ni sexo, observándose una mayor presentación en machos por sus hábitos callejero. Se va a presentar a cualquier edad, aunque es más frecuente en gatos entre 1 y 3 años. La transmisión del virus es de forma horizontal, el principal vehículo de eliminación es la saliva, y porque hay una gran concentración viral en la misma, mucho mayor que en el plasma. También puede eliminarse el virus por orina y materia fecal, pero en baja concentración. Debido a esto, es que se requiere de un contacto íntimo y prolongado para tener una transmisión efectiva, ya que el virus es lavia en el medio ambiente y fácilmente destruible por los desinfectantes comunes. De ahí es que a esta enfermedad se la denomina de los gatos amigos, debido a que el amido constante entre gatos que permanecen juntos predispone a la transmisión de esta enfermedad. La transmisión placentaria y por ingestión de calostro es poco frecuente, pero sucede esto cuando la madre está en fase virémica y pueden producirse aborto, resorción fetal, o bien los gatitos pueden nacer infectados, con el riesgo de desarrollar la enfermedad. El virus inhalado o ingerido se va a replicar en forma primaria en el tejido linfobio orofaringe. Seguido rápidamente, va una virémia. Puede suceder que en este estadio inicial de replicación, los gatos rechacen la infección y esto ocurre en el 60% de los casos, que son los que se denominan los gatos regresores. Puede ocurrir también una virémia transitoria y a partir de esta segunda virémia, de esta virémia, perdón, esta virémia transitoria que puede ocurrir, también puede ser, pueden los gatos pasar a ser gatos regresores. Todo esto en conjunto entonces, forman el 60% de los gatos en forma que se denominan gatos regresores. Puede suceder también que luego de esta virémia transitoria se produzca nuevamente una virémia y en este caso los animales van a montar una respuesta y puede suceder por un lado que rechacen la infección pero el virus quede en forma latente. Este estado de latencia ante una situación de estrés puede activar nuevamente el virus y empezar a progresar la enfermedad. Estos representan el 10% de los animales. Y después tenemos un 30% que son aquellos en que los gatos quedan persistentemente infectados y que en el transcurso de los tres meses a los tres años es cuando empiezan a aparecer todas las enfermedades asociadas relacionadas por un lado por la inmunosupresión, por la aparición de tumores o por los cuadros de anemia severa. Acá vemos otro cuadro muy similar a la patogenia en donde vemos que la infección se produce en la infección la replicación en tonsilas y ganglios y de aquí puede haber una regresión que estos animales quedan inmunes. También podría suceder que haya una virémia transitoria en una duración variable en donde de este segundo escalón pueden pasar a ser portadores latentes que eran los que podían reactivarse que representaban el 10% y estaban aquellos que quedaban con virémia permanente. Hay que recordar que la tasa de sobrevida de todos estos gatos por lo general no superan los tres años. Entonces, en nuestro estadio vamos a tener infección latente entre un 5 y un 10% infección autolimitante un 60% y los virémicos persistentes el 30% que eran los gatos que nosotros íbamos a encontrar con mayor tecnología y que iban a ser más fácilmente detectables. Dentro de las formas clínicas tenemos la forma neoplásica en donde cualquier célula de la serie mieloidea, eritroidea, olinfoidea o plaquetaria puede estar afectada y la enfermedad clínica va a depender de qué célula esté afectada. Lo más común o lo más frecuente es el desarrollo de los linfomas. El linfoma es un tumor maligno compuesto por linfocitos anormales en varias etapas de maduración. El linfoma felino se va a clasificar de acuerdo al sitio del linfomódulo afectado. El más frecuente de todos es el mediastínico el cual llega al área del timo crece con rapidez y a veces causa derrame pleural. El diagnóstico se realiza a través de punciones citológicas también por otoracosentesis. Los signos más frecuentes van a ser la línea la disfagia por compresión o el síndrome de Schorner que es por compresión de los nervios simpáticos. También podemos tener otro tipo de localización como puede ser la mesentérica o la generalizada o linfoma multicéptico también que se denomina. Y esto va a estar relacionado con la ubicación de estas neoplasias. Con respecto a las leucemias pueden ser linfoblásticas o miloideas. La linfoblástica la forma aguda es la de mayor prevalencia. Se debe diagnosticar con hemogramas y aspiración de médula ósea en donde lo que se van a ver van a ser infiltradas estas hemogramas y la médula ósea va a haber gran infiltración de linfoblastos. Los signos clínicos pueden ser específicos como anorexia pérdida de peso anemia inmunosupresión. En caso de que la leucemia sea mieloidea puede ser aguda o crónica y se van a caracterizar por el predominio de células muy diferenciadas que pueden ser histoblastos mieloblastos monoblastos etc. El diagnóstico también se va a realizar a través de los hemogramas y de la función de la médula ósea. Tenemos a su vez una forma clínica no neoplásica en donde la anemia no regenerativa a veces va a estar acompañada a leucopenia y trombocitopenia. El 65% de los gatos con anemias tienen virus de la leucemia y la felina. Estas anemias también pueden ser hemolíticas y pueden estar asociadas a inmunosupresión en estos casos el subgrupo que participa puede ser el subgrupo de tipo A. Todas estas anemias y esta alteración del sistema inmune pueden provocar alteración con aparición de infecciones de tipo secundario. También puede haber trombocitopenia con la disminución de la producción de plaquetas en donde se pueden entonces presentar cuadros de hemorragia. Con respecto a la inmunosupresión hay una alteración en la respuesta de los anticuerpos debido principalmente a la disminución de las funciones de los lipocitos T que son los gelper y todo esto también entonces va a favorecer las infecciones a las cuales están expuestas estos animales como estomatitis abscesos piotoras piotoras enfermedades parasitarias también criptococosis toxoplasmosis etc. También se pueden producir trastornos de tipo reproductivos con abortos síndrome del gato débil pueden aparecer cuadros de los glomerulones criptis en este caso son por complejos inmunes osteocondromas se ven comprometidos los huesos planos se suele presentar en los huesos en la cabeza con respecto al diagnóstico lo hacemos en base a la amnesis a las manifestaciones clínicas en cuanto al laboratorio se hacía junto con el diagnóstico de inmunodeficiencia ambas enfermedades inmunosupresoras y provocadas por retrovirus en este caso el antígeno a través de la prueba de ELISA lo que se detecta es el antígeno P27 y el diagnóstico diferencial entonces siempre lo tenemos que asociar a la inmunodeficiencia viratilina con respecto a los tratamientos debemos dar condiciones adecuadas de vida buena alimentación que estén desparasitados se pueden administrar complejos vitamínicos en el caso en algunas situaciones se puede aplicar quimioterapia como los protocolos COV que es a base de ciclopopamida remisorona y vitestina también los antivirales como el AZT con el inconveniente de que como por lo general estos gatos están con anemia el uso de esta droga es un inconveniente que tiene para utilizar este tipo de droga con respecto al pronóstico podemos decir que el 50% de los animales van a sufrir inmunosupresión el 25% van a sufrir anemias el 10% van a sufrir enfermedades asociadas y el 5% sufren linfoma pero recordar que es una enfermedad mortal de curso crónico pero que siempre termina con la muerte de los felinos al hacer enfermedades al ser enfermedades de tipo crónica es muy importante el diagnóstico precoz como sabemos que se transmite a través del contacto estrecho por medio de la saliva tenemos que tener separados animales infectados animales sanos los gatos deben ser castrados para que no convivan no tengan el hábito de ser gatos vagabundos y debemos tratar de que los gatos caseros no tomen entonces contacto con gatos de vida libre vienen vacunas que se aplican tres dosis a la semana a la octava a la decimosegunda y a la decimosexta y a partir de ahí se hacen refuerzos anuales o cada tres años a la decimosegunda y a la decimosegunda y a la decimosegunda